tan complicada para las mujeres, donde se ha incrementado lamentablemente la violencia. Pero yo lo que quisiera destacar, además de sumarme al llamamiento para que todos los congresos locales hagan la homologación de las leyes correspondientes para garantizar que no haya violencia política en el próximo proceso electoral. Pero yo quisiera decir que no solo se limita a los procesos electorales y garantizar el acceso de las mujeres a la vida pública o a los cargos de representación popular. Yo quisiera destacar que el tema de violencia política también es importante porque es un instrumento que nos permite a quienes estamos participando en la vida pública a que no seamos sujetas de ningún tipo de violencia que inhibe el ejercicio de nuestras funciones. Y lo digo porque, aunque no se crea, quienes hemos logrado acceder a un cargo y que estamos ejerciendo una función pública, hemos sido objeto de violencias de diferente tipo y no teníamos ningún instrumento que permitiera sancionar a quien ejerciera la violencia porque se limitaba el tema de la violencia política a la sanción a los partidos políticos y no al agresor de este tipo de violencia. Por eso me parece que es fundamental no solo que se homologue cada una de las legislaciones a nivel local y además conmino a que se haga en la Ciudad de México, que me parece increíble que no se haya logrado el quórum correspondiente cuando se trata de una ciudad que ha pugnado por ampliar los derechos de las mujeres de manera clara. Pero me parece que sería muy importante que tuviéramos una gran campaña que así está planteado también dentro de las cosas que pretendemos hacer desde esta comisión para que todas las mujeres que van a participar al interior de sus partidos y después van a participar en los procesos selectivos que se llevarán a cabo a partir de que se registren las propias candidaturas y anteriormente en las propias campañas internas conozcan perfectamente este instrumento para evitar cualquier tipo de acción o misión de cualquier hombre o grupo de hombres que tenga como propósito inhibir la participación política de las mujeres. Yo quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho esta Cámara de Diputados como iniciante de estas reformas y obviamente a las comisiones que participaron de manera decidida como es la Comisión de Gobernación y de Igualdad y con el apoyo obviamente de la Legislatura de la Paridad. Es una muestra más de que las mujeres somos muy importantes para hacer la transformación de este país y para garantizar el ejercicio de derechos no solo para las mujeres sino para todos los que habitamos en este país. Y bueno, enhorabuena y hacemos ese llamado, ese exhorto para que se dé cumplimiento pleno y podamos contar con una protección las mujeres para poder participar políticamente en las mejores condiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!